El nerviosismo que estamos atravesando, la parte económica, esas dudas, quizás repleto un poco dentro de la cancha. Pero voy de ese corazón, ¿no? Hay un triunfo agónico, ¿no? Hay un triunfo agónico, ¿cómo se vivió ese gol? Sí, un triunfo. Recuenta con publicidad. Hubo momentos que Ormeño nos superó. Pero yo te lo juro, este equipo es un equipo de muchos deberes, no solamente 11. Viste a Espinosa que entró, de cambio también. Un chico que batalla, todos los chicos que están, a veces no tienen la oportunidad, batalla mucho. Quizás me tocan esos ejercicios de patear el penal. Dime, si venía el gol de Ormeño, hubo una atajada de Morales y después viene el contragolpe y el penal, que le hacen que pateas tú, ¿no? En minutos cambia la jugada, cambia el partido, ¿no? No sirve de excusa, pero para mí nosotros salimos perdiendo más con la expulsión de los dos jugadores. Porque Coco, Coco para mí es el mejor jugador de Espinosa. ¿La celebración? No, de nada. ¿Y la celebración? La celebración es un baile brasileño, que no me quieren dejar aquí, solo me quieren salsa. Yo no se iba a la salsa. ¿Cómo se llama el baile? El baile... ¡ столiza. ¡Jajaja! Yo mismo que están en la punta Ahora están en la punta sadelo. 21 puntos están en la punta y... Están en la punta... mitos ¿cómo se llama esta posición muy importante? da tranquilidad, ¿no? 21 puntos ¿sí? Un saludo para hacer buenos rosa. ¡Adiós!